No me mires así, no te hagas la que no me conoces Tú sabes muy bien que hace tiempo ya yo estuve ahí Soy ese que te enseñó, toditas tus poses Vamos a repetirlo otra vez Porque yo quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos, llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos, llevarte pa'l espejo Así como te gusta más A mí abre el porqué, así que ponte el gabán a Dolce Que paso a recogerte en la porche Y nos vamos de gira mientras todos nos miran Ya tengo a par de puercos pelándome en la güira Y nos fuimos en high Si preguntan dile la que hay Que tú andas con la química en white A tu novio dile bye bye Que venimos del futuro como a McFly Relájate, eh, eh Que ya ha pasado el tiempo y hoy nos toca Y no sabemos qué pase después, eh Yo quiero de esos besos de tu boca Vamos a repetirlo otra vez Porque yo quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos, llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Así como te gusta más Quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo, como tú y yo sabemos Como tú y yo sabemos, llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Cuando el espejo se empaña Cuando el espejo se empaña Y te hace efecto la champaña En la cabaña Conmigo te tiras lasaña Y descubro tus altimañas Es enfermizo Te lo hago en la cama y el piso Aunque no haya un compromiso Contigo improviso Y yo te llevo al paraíso Relax, si quieres repetirlo te aviso Relájate, eh, eh Que ya ha pasado el tiempo y hoy nos toca Y no sabemos qué pase después, eh Yo quiero de esos besos de tu boca Vamos a repetirlo otra vez Porque yo quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos Llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Quiero hacértelo de nuevo Como tú y yo sabemos Llevarte pa'l espejo Así como te gusta más Ja, ja, ja Raquem McKenwy Wally Mikey Tones Pina Records La primera pa'l Rings ¡Gracias! Oh, la segunda pa'l Como tú y yo sabemos Ulites pa'l